Vamos a cambiar de octava, bajar a una octava más aguda con F3, perdona, a una octava más grave, estamos bajando. O con F1 subimos a una octava más aguda. Y F7 yo creo que es el objetivo real de este programa, que no es más que hacer una demostración de otros programas de esta compañía que usan este teclado y son ya unos programas más avanzados, programas con los que se pueden hacer composiciones. Multitud de efectos, completo control del famoso chipset de Commodore 64. Pero esto no es todo, dice. También nos aparecen aquí unas curiosas composiciones de dos pentagramas con sus notas en tiempo real. Bueno, pues vamos a cargar los programas que nos indicaba la documentación. Ahora mismo tenemos SAN cargado en memoria. Vamos a cargar la aplicación Phonetic Pro. El núcleo ya está cargado en memoria. El reseter también lo hemos cargado, pero tenemos que invocarlo. Porque fijaos qué pasa si no lo invocamos. Hay un comando que es say, que si yo pongo say hello, esa es la diferencia entre no tener el reseter, que es el traductor del lenguaje en texto inglés, que es el lengua inglesa, perdón, al núcleo del sintetizador, para que cuando invocamos al reseter, con esta orden, ya lo teníamos cargado en memoria, ahora decimos que queremos utilizarlo, y si ahora ponemos say hello, nos devuelve la palabra hello en audio. Gracias por ver el video.